Hola, soy Ignacio Díaz de Lescano y es un placer volver a colaborar con Pathologists Online. Esta charla pretende ser un resumen muy conciso de un tema que está ahora en boga, que es la determinación de pole en el cáncer de endometrio. Esto empieza en 2013, cuando el TSGA publica este trabajo, este exhaustivo estudio molecular del cáncer de endometrio, que establece cuatro grupos moleculares distintos. Que además tienen pronósticos significativamente diferenciados. Esta clasificación molecular guarda solo cierta relación con la morfología. Y estos grupos son el grupo de carcinomas con mutaciones en pole, o también llamado de tipo ultramutado, que donde vemos aquí por ejemplo que tienen un índice mutacional muy alto. Por otro lado el grupo con inestabilidad de los microsatélites, o también llamados hipermutados. El grupo de los carcinomas con bajo número de copias, que también se pueden llamar, también se han denominado de perfil molecular no específico, y el grupo de carcinomas con alto número de copias, también llamado serosos light, porque lo constituyen en su mayor parte carcinomas serosos, y concentra la mayor parte de los carcinomas con mutaciones en P53. De los carcinomas endometriales aproximadamente un 7% son carcinomas con mutaciones en pole, un 28% carcinomas con inestabilidad de los microsatélites, un 39% carcinomas con perfil molecular no específico, y un 26% carcinomas con elevado número de copias. Como he dicho, tienen pronósticos distintos, siendo muy favorable en el caso del grupo de los tumores ultramutados, y como quizás era de esperar, el peor pronóstico se corresponde con el grupo de los serosos light. De entre los subtipos moleculares de carcinoma endometrial establecidos en el trabajo del TSGA, el grupo más interesante es el caracterizado por mutaciones en el dominio exonucleasa de la polimerasa Epsilon, de pole. Esta polimerasa tiene un papel importante en el reconocimiento y en la eliminación de nucleótidos mal apareados. La presencia de mutaciones inactivantes en pole da como resultado una corrección de errores defectuosa durante la síntesis de la cadena principal del ADN, resultando en una acumulación de mutaciones somáticas que confieren a las neoplasias que impulsa un índice mutacional marcadamente elevado, hecho por el que se le denomina de fenotipo ultramutado. Generalmente, los tumores ultramutados morfológicamente son carcinomas endometrioides, hasta el 79% de ellos, y en menor proporción, mixtos, carcinomas cerosos o de células claras. Además, de los carcinomas endometrioides que portan mutaciones de pole, la mayor parte se corresponden con carcinomas de alto grado. En general, los carcinomas endometriales ultramutados asocian numerosos linfocitos peritumorales e intratumorales, como se puede ver en estos dos ejemplos que exponen este trabajo, con dos carcinomas que presentan mutaciones en pole, uno de bajo grado y otro de alto grado, ambos con un marcado infiltrado inflamatorio linfocítico. Otro aspecto a destacar en este grupo es que, aunque tengan mutaciones en P53, no deben clasificarse como carcinomas cerosos like, porque su pronóstico es muy distinto y prevalece la presencia de las mutaciones en pole con respecto a las de P53. Este es un ejemplo de dos casos de carcinomas endometriales con mutaciones en pole. El caso superior, con un diagnóstico de carcinoma endometrioide de alto grado y una expresión intensa y difusa de P53, y el inferior, con un diagnóstico de carcinoma mixto, con componente endometrioide y de células claras, en el que P53 presenta una expresión habitual. Pues bien, presentando ambos mutaciones en pole, a igual estadio, su pronóstico sería similar. Y bueno, con este esquema, la verdad que está muy ejemplificado. Quiero comentar el resto de grupos, los otros tres grupos. El grupo de carcinomas con inestabilidad de microsatélites, nuevamente, también llamado hipermutados, se constituyen casi exclusivamente por carcinomas endometrioides y asocian también infiltrado linfocítico, pero no tan marcado como el de los ultramutados. También presentan una elevada frecuencia mutacional, con aproximadamente 10 veces más mutaciones por megabase que los carcinomas con bajo número de copias, pero aún así, menos que las que presentan los carcinomas ultramutados. En el grupo con bajo número de copias, o de perfil molecular no específico, predominan los carcinomas endometrioides de bajo grado, pero ojo, o sea, repito, la clasificación molecular guarda solo cierta relación con la morfología. O sea, dentro de este grupo podemos encontrarnos también con menor frecuencia carcinomas endometrioides de alto grado y carcinomas cerosos, por ejemplo. Por último, el grupo de los carcinomas con elevado número de copias o cerosos like presenta frecuentemente mutaciones en P53 y morfológicamente suele corresponderse con carcinomas cerosos y en menor medida con carcinomas mixtos o endometrioides de alto grado. Entonces, para poder llevar este complejo análisis molecular a la práctica clínica, o sea, para poder aplicar esta clasificación, se han propuesto modelos que utilizan subrogados. Uno de los paneles recomendados, por ejemplo, sería este. Consiste en secuenciar pole usando Sanger o mejor NGS y realizar tres técnicas de inmunostoquímica que son MSH6, PMS2 y P53. Y siguiendo este algoritmo, clasificar el carcinoma endometrial en uno de los cuatro grupos moleculares. Este panel ha sido validado y es capaz de estratificar los tumores de acuerdo con la clasificación molecular del TSGA. Vemos que tanto en cuanto a supervivencia global como supervivencia específica de enfermedad o supervivencia libre de recurrencia, se mantienen las diferencias en relación al pronóstico que comentaba anteriormente. En resumen, la clasificación molecular del carcinoma endometrial aporta una información adicional que complementa la clasificación histológica y puede ayudar en el manejo clínico. Por ejemplo, la mayoría de los carcinomas endometrioides de bajo grado molecularmente son carcinomas con bajo número de copias, pero algunos van a ser carcinomas con alto número de copias o carcinomas serosos like. Y merece la pena identificar estos casos porque el comportamiento de estas neoplasias va a ser más agresivo. Morfológicamente, el grupo más interesante es el de los carcinomas endometrioides de alto grado. En esta entidad podemos encontrar representados los cuatro grupos moleculares. Y es esta heterogeneidad la que implica importantes diferencias pronósticas. Aquí vemos, en este esquema, la diferencia en supervivencia global y supervivencia libre de recurrencia de una corte de carcinomas endometrioides de alto grado. También puede tener utilidad esta clasificación a la hora de decidir instaurar un tratamiento con inhibidores de los chain points inmunológicos porque los tumores ultramutados e hipermutados tienen en general buenas tasas de respuesta con la inmunoterapia mientras que en los otros dos grupos en principio estos tratamientos resultarían menos útiles. Y por último, para terminar, para poder expresar este diagnóstico integrado, el grupo de la Universidad de Leiden ha propuesto esta terminología. consiste en añadir detrás del diagnóstico histológico convencional el grupo molecular o NOS cuando no sea posible su categorización. Otro tema interesante que expone este trabajo es que la clasificación molecular del cáncer endometrial puede exportarse al carcinoma endometrioide ovárico que supone entre el 10 y el 25% de los carcinomas ováricos. Usando los mismos subrogados para categorizarlos se ha visto que la distribución entre los grupos es semejante y también en cuanto a la relación al pronóstico. Y bueno, para terminar decir también que me he dejado muchas cosas en el tintero que esta clasificación tiene aún camino por delante habrá que ver si termina recogiendo también los carcinomas con mutaciones en el exon 3 del gen que codifica beta-catenina o las amplificaciones de una región del cromosoma 1 por ejemplo son temas que terminarán de perfilar esta clasificación que tiene todavía evolución por delante y remarcar una vez más que la clasificación molecular va a ser un buen complemento de la clasificación histológica y que en conjunto este diagnóstico integrado va a aportar más información que conllevará un manejo clínico más preciso más personalizado y bueno eso es todo espero que haya podido resultar útil esta charla gracias por su atención y un saludo gracias